Hablemos ahora de fútbol internacional, porque el Real Madrid, equipo español y la Juventus italiano lograron dar un paso importante en su pretensión de pasar a la final de la Champions League, venciendo al Atlético de Madrid y al Mónaco respectivamente. El Real Madrid y el Juventus se impusieron en los partidos de ida de las semifinales de la Champions League, tras vencer al Atlético de Madrid y al Mónaco respectivamente. El actual campeón del torneo Real Madrid se impuso 3 por 0 como local ante el Atlético, con tripleta de Cristiano Ronaldo, mientras que la Juve venció 2 por 0 a Mónaco, con doblete del argentino Gonzalo Higuaín. Los partidos de vuelta se jugarán esta misma semana para dar a conocer los clasificados a la gran final de este certamen.